Hola, soy Violeta, como Violeta, soy 9 y estoy soñando, ella está soñando, o cualquier mundialmente famoso, pesada señora púrpura está soñando, es tan divertido, tal emoción violáceo que es, tal emoción carmesí para mi. Gracias. 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 Estoy cansando después de todo, buscando tanto tiempo para un buen nuevo smartphone. Porque quiero, necesito tomar nuevas selfies. ¡Gracias! ¿No oyes mi amor, zumbido? ¡Gord! ¡Diamonds! ¡Somebody wants a new smartphone here! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Indigo, carmesí, lavanda, púrpura, violeta! Call free now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 And get a free smartphone GPS MP 3 player bundle in a sumptuous retro style design Grab now a bunch Grab now a bunch Grab now a bunch I'm a sumptuous retro style design Grab now a bunch Grab now a bunch I'm getting the big smartphone Grab now a bunch 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 So the video Grab now We'll do the措있ment of Abtase With the video We'll be playing MatriCarlo ULN2 Yo le voy a hacer un cambio con ULN2 En el sitio web de Metricarlo Converter de ULN2 y ULN2 Converter de un cambio Converter de un cambio con pre-mai Converter de un cambio con ULN2 Doux, doux, l'amour est doux Doux c'est ma vie, ma vie dans tes bras Doux, doux, l'amour est doux Doux c'est ma vie, ma vie près de toi Bleu, bleu, l'amour est bleu Perce mon coeur, mon coeur amoureux Bleu, bleu, l'amour est bleu